no hay no hay colegio hoy no hay escuela hoy y el domingo y tengo dinero eso a dejarse todos los cuartos todos los cuartos deben ser dejados enciendos la televisión aquí viene tan acá a través de las ondas para ti el canal de teletienda está a punto de empezar buenos días a todos bienvenido al show de teletienda las increíbles comodidades de tan acá el portavoz el portador de tus deseos soy vuestro anfitrión tan acá con una presentación en vivo de mis comodidades de mis increíbles comodidades te os enseñaremos uno a grandes objetos a precios imbatibles o no serás incapaces de cambiar el canal enseñemos el objeto del día es una katana para todos los propósitos me gusta esto te hará mucho más fuerte hay un pe y le gustará oh no lo puedo creer no puedo creerme lo buena que es su increíble vida pero esperada y más añadiremos dos comidas citéticas por sólo 5.980 yenes vendido están vendiendo una katana de estas por 5.900 yenes quieres comprarla ya lo creo que sí y aunque hubiera sido una mierda pinchar un palo literalmente lo hubiera comprado tan acá no puede equivocarse es un arma puede que sea buena y todo es todo por hoy está hemos vendido todas asistencias lo siento amigos nos vemos el próximo domingo a la misma hora el mismo canal la canción irritantemente pegadiza sigue sonando aquí viene tan acá a través de las ondas para ti y ha terminado apagamos la televisión vale me gasto los cuartos no sé ni en qué fantástico me mirar al espejo con cara de orgulloso fantástico podemos estudiar podemos jugar al mmo que hacemos parece que maya quiere jugar a inocente online y por jugar quiere decir chatear conmigo para ser el resto del día como pasa el resto del día honestamente hoy estudiar o jugar al rpg para subir la otra relación pero ya está conocer al drogata mierda los domingos que compromiso o jugamos al rpg o vemos al drogata por eso nunca había el drogata porque me quedaba en casa viendo tan acá y luego jugando al mmo para subir la relación del mmo qué hacemos además hay exámenes mañana tenemos un trío de decisiones importantes que tomar estudiar o jugar o drogata la decisión de sophie la más importante de nuestra vida drogas drogas le damos a las droguitas nos vamos a drogarnos al parque tenemos un examen mañana nos vamos a drogar no vamos a drogarnos al parque vamos a drogarnos al parque lo siento tengo cosas importantes que hacer drogarme en el parque chicos que nadie me interrumpa tengo soy un hombre con una misión tengo un objetivo en la vida primero voy a cagar para dejar más espacio para las drogas drogas a guardar por si acaso me siento estupendamente normal vamos a guardar por si acaso probablemente perder el control del mando como las últimas veces porque guardar está prohibido y no intentéis impedirme lo a nadie porque no queda nadie aquí en casa me voy al parque una lástima lo del inocente sin lo llevo retrasado dos semanas que no jugaron en ofensin pero bueno así me estoy haciendo de rogar vámonos vamos a ir por el mal camino bueno tío del pelo racio estás hola el del caducho que parece que está muriendo pálido como la leche alguien lo ha visto ah ahí estás normal que no te viera nunca está súper apartado digo se habrá escondido aquí debajo del montículo de arena o algo pero no está aquí en el banco mirando al infinito y no sé muy bien por qué tú eres no importa desde mi punto de vista todo el mundo vive una vida de cuento de hadas y debe estar en ha debido comer champiñones o alguna cosa está viendo cosas que no son o eres una víctima del del mierda pues una víctima del joder de arrepentimiento yo soy normal y tú bueno soy un poco emo pero eh o soy normal o sea no 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 ¿Qué respuestas son las que nos dan las drogas? No lo sabemos. Pásame la coca. ¿Eh? No importa. La esperanza y la desesperanza son dos caras de la misma moneda. Es difícil de entender lo que este joven quiere decir. Lo que quiere decir son drogas. Para hablar con él necesitas ser más listo. ¿Será posible? Necesitamos aumentar nuestro nivel académico. Necesitamos ser más listos. ¿Haber estudiado me hubiera servido para poderme relacionar mejor? ¿Me hubiera servido para los exámenes de mañana y para poder hablar con el tonto el nabo este? Primero tienes que volverte listo. Ahora somos mediocres. ¡Mierda! Esto ha sido un fracaso. Espectacular además. Podría volver a cargar la partida guardada, pero ni idea. ¡Coña! Hay que tomar responsabilidad por nuestras decisiones. No puedo ir a estudiar en ninguna parte, claro. No hay ninguna biblioteca pública, solamente en instituto. Y si vuelvo al dormitorio se hace de noche. Fracaso absoluto. Yo qué sé, vamos a sitios... Vamos a ver alguna película tal vez para relajarnos. Olvidarnos de tanto estudio y cosas así. O tomar un café, que siempre es una opción. Voy a probar las películas primero. A lo mejor hay alguna película para listos. Un maratón de películas está... ¿Para qué es que quieran ser más encantadores? ¿Dos películas francesas todavía? Ni de coña, lo siento. Mi religión me lo prohíbe. ¿Son más tontos que el drogadito? Pues honestamente, es posible. ¿Tendremos que ir a tomar un café? O algo similar. O a lo mejor jugar a videojuegos. Hay videojuegos de inteligencias. Vamos a tener que... Tragarnos nuestro orgullo y ir a los videojuegos tal vez. Con un poco de suerte es tal vez de inteligencia. Los juegos que están disponibles ahora mismo son... No. Esto nos aumenta la fuerza, esto nos aumenta la velocidad, creo. Y esto nos aumenta la suerte, o sea que hasta luego. No tenemos inteligencia. ¿Y el fin de semana al karaoke no podremos ir? Como siempre, la cafetería es la última y única opción. Literalmente no tengo más opción. A dormir, a estudiar, no puedo. Ya digo, si vuelvo... Hay un videojuego de inteligencia, el típico trivial. Pero sale solo de vez en cuando, evidentemente. Paolonia mal, bla, 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 bla. Eres un poco más solitario. ¡Eh! Ahora soy conf... ¡Eh! Me ha subido el nivel. Me ha subido el nivel de encanto otra vez más. Mucho más encantador que confiado y que inteligente, sin duda. Hola. Ikizuki, ¿crees que todo el mundo está estudiando? Está tan callado... Está tan silencioso aquí. Tal vez no debería haber venido hoy, es lo que te iba a decir. Estoy contento viendo que todo el mundo está estudiando para sus exámenes, pero me siento un poco solitario. Por cierto, he oído que al... He oído a alguien gritar de vez en cuando. ¿Quién es ese? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Hay alguien gritando? ¿Será pánico a los exámenes de Iori o algo de Junpei? No sé, pero yo tengo que estudiar. Podría ir a tomar otro café, por cierto. ¿Qué demonios? Vamos a tomar más café. Porque sábado por la noche ni de coña voy a poder entrar al karaoke. Y tampoco tengo más opción. Y tengo dinero que quemar. Así que venga. Hemos visto a Tanaka, por lo menos, no ha sido un fracaso absoluto. Pero el puñetero... El drogadito me ha dicho que soy tonto. Y que no puedo hablar con él porque soy tonto. Así que eso ha sido un fracaso. Pero bueno, esta noche estudio y ya, seguro que con estudiar 5 minutos por la noche, tenemos los exámenes más que preparados. ¡He vuelto! Dejarme entrar. Van a echarme y me van a sacar de aquí porque me van a ver todos los días, varias veces al día. No he cagado, sí he cagado. Y no me ha valido para nada. Por la mañana. Recién despertado, que es la mejor hora. Me siento mucho más popular. Y ahora sí. Súper de noche a estudiar. Espero que no me cause ninguna enfermedad. Haber tomado más café que un tonto. Decides estudiar. Mi nivel de inteligencia ha subido. No ha subido de nivel, pero... Soy un poquito más listo que era antes. No suficiente. Pero un poco. Y ahora es cuando. La hora de la verdad. ¡Exámenes! Lunes. El primer semestre... Los exámenes de medio... De mitad de semestre empiezan hoy y duran 6 días. Por cierto, los exámenes... Los exámenes en Japón son heavy. Son heavy de la hostia. Son 6 días de exámenes. Son exámenes finales 4 veces al año. Son ridículos. Son super heavy, vamos. Por lo menos los exámenes te los ponen todos a la vez. Y no te ponen... Lo típico de... Que de repente te coinciden varios exámenes de distintas asignaturas ahí a la vez. No, todas a la vez. Por lo menos sabes cuando tienes que estudiar. Escuchamos una conversación. Gracias a Dios lo echaba de menos. O no, el exámenes hoy. No estudié ayer... No estudié ayer nada porque me dormí. Venga, no necesitas mentirme cada... No necesitas mentir sobre ello cada vez. Por cierto, ¿lo has oído? Nuestro profesor de educación física ha sido hospitalizado. Vaya. He oído que una... Que un letrero de estos, que un marcador de estos de puntuaciones creo que es... Se le cayó encima. Vaya, ¿a quién le importa? Vaya, espera. ¿A quién le importa a nuestro profesor de educación física? Venga, tenemos 5 minutos. Podemos memorizar 5... 5 vocablos. O sea, 10 vocablos. La primera campana ha sonado. Vamos para adentro. 3 días. Por aquí son 6 días. No sé muy bien cómo. Pero son exámenes súper gordos. Chandalman debió pegar la mala suerte al profesor. Seguro. Pasan demasiado tiempo juntos. Primer día de los exámenes. ¿Reconoces estas preguntas de clase? Pero no parece que puedas recordar las preguntas... Las respuestas. Mierda, no soy suficientemente listo. Tenía que haber sido nivel 2 seguramente para muchas de estas cosas. O nivel 3. Ser inteligente. Y no solamente mediocre. Eh. ¿Qué más da? Ya he estudiado bastante. Tenía que haber estudiado todo el día. Me cago en... Esta pregunta parece familiar. ¿Cómo traduces pan en inglés? Pollo. Pollo. Ahora he mandado una opción nueva que es pudin. Pudin. Pudin o pollo. Pollo, pudin. Pollo. 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 Vamos a... Vamos a cogerla bien. Que esto me da recompensas. Cogerla bien las respuestas. ¿Pareces confiado con tu respuesta? El apoyo. He fallado. Puede haber sido pudin. Esta cuestión parece familiar. ¿Cómo de rápido gira la tierra cerca del ecuador? Más rápido que el sonido era, ¿no? No recuerdo si dijo tan rápido como la velocidad del sonido o más rápido que la del sonido. Pero creo que era más rápido que la del sonido. ¿Me siento confiado con mis respuestas o quiere decir que es la auténtica? Ni siquiera hay que confirmarlo. Es la buena. Ni siquiera te dejan con la duda. Esa respuesta era la buena. Lo malo es que el primer día automáticamente me dice que no sabes las respuestas. Eso es por nivel de inteligencia y ya está. Influye tu nivel de inteligencia y directamente si respondes bien o mal estas preguntas que te han hecho pasivamente durante todo el resto del semestre. Esta pregunta parece familiar. ¿Cuál es el nombre para el agua con mucho nivel de calcio y magnesio? Alto nivel de calcio y magnesio. Será hard water. Tiene sentido. La pregunta cuando era en clase era soft water. Pero era justo lo contrario a tener mucho magnesio y calcio. O sea que hard water tiene que ser la otra. Parece desconfiado con la respuesta, ¿vale? Por algún motivo consigo recordar la mayoría de estas respuestas aunque hayan pasado semanas desde la última vez que me hicieron estas preguntas en la clase. Luego en las clases de verdad cuando estaba en el instituto no recordaba una puta mierda. Pero aquí sin embargo sí. También porque eran muy pocas preguntas las que te hacen y son relativamente fáciles de recordar. No sé, pero estos test del juego me los suelo hacer más o menos bien. Esta cuestión parece familiar. Sí, agua pesada, agua... lo que sea. ¿Dónde está la tumba de Kitora localizada? Esto ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero me da igual. Porque va a ser la respuesta auténtica. Es... No me suena que sea Yamagata. Me suena Nara. Por algún motivo me suena Nara, pero no sé por qué. Pero creo que no es la auténtica. Da igual. Esta. ¿Era Nara? Lo he hecho al azar. Casi al azar. Me sonaba Nara de algo. Aunque he fallado la pregunta del pan y el pollo. Eso sí es cierto, pero bueno, da igual. Era Nara, aparentemente. La he dicho muy, muy de memoria de que Nara me sonaba que es un nombre que han dicho en algún motivo por algo algún día. Una piña de abajo del mar es posible. Pero he acertado de casualidad. Esta ha sido casualidad. No tengo miedo a admitirlo. Ha sido casualidad, pero me llevaré todo el crédito. Hoy es el último día de los exámenes. Por algún motivo lo tenemos que ver en casa. Que hoy es el último día. Para luego ir a los exámenes. ¿Y hay algo el último día? Ah, sí. Tiene alguna conversación. Aquí, Jiko. No puedes esperar para meterle puñetazos a las sombras, eh. Maldita sea. Ey, pollo. Hoy es el último día de los exámenes, eh. El doctor, si el doctor me da un ok, me da el ok. Seré capaz de luchar con vosotros de nuevo por fin. Por cierto, tengo un favor que pedirte. Has estado haciendo un buen trabajo liderando el equipo en Tartarus. ¿No te importará continuar cuando vuelva? De esa forma puedo concentrarme en aumentar mi fuerza. No me importa o bueno. No me importa o bueno en plan de poner alguna excusa para no hacerlo. De bueno, pero es que en realidad lo de ser el líder no me pega. Pero no me importa o da igual. Las dos opciones me dan la misma. No valen para nada. Estas dos opciones como si no las pusieran. Tengo que estar concentrándome en los exámenes, oiga. Me estás despistando. No me importa ser el líder. Yo soy el líder todo lo que queráis. Y una polla al marrón te lo comes tú. Ni de coña. Va a decir que pasando como de la mierda. No me importa ser el líder. No me importa ser el líder. Ya he hablado con Mitsuru y ella está de acuerdo. Buena suerte. Da igual, ya había hablado con Mitsuru. Le importa poco lo que opinemos, pero ok. Último día de exámenes. Hoy es el último día de los exámenes. Has tenido dificultades con la última pregunta. Mierda. La primera vez cuando jugué a esto me salieron mejor los exámenes. Las preguntas que no tenía que responder yo mismo. Me salía como que la sabía más o menos hacer el protagonista él solo por su propia cuenta. He estudiado poco. He estudiado menos de lo que debería. Muy mal. Me tengo que flagelar porque no voy a ser el número de Japón. Los exámenes han terminado y lo he hecho regular. Las preguntas que tengo que responder yo aparentemente han sido buenas. Salvo el pollo. Y las que ha respondido el protagonista han sido reguleras. No puede ser esto. Hola. Solo el tiempo dirá. No me voy a preocupar de mis resultados. Bueno, supongo que ha ido bien. Esperemos a que se hayan puesto los resultados. ¿Cómo te ha ido Yukari? ¿Piensas volver a Tartarus? Bien, hemos terminado con los exámenes. Eran tan difíciles, oh tío. Todo lo que podemos hacer es relajarnos. Y eso pienso hacer. La pregunta del panel era jodida. Eso es cierto. Ah, mira. Eh, como se llame. Ahora, claro, tenemos cosas que hacer. Hola. Chihiro. El otro día tú me pediste salir. He estado pensando. Si está bien, si te parece bien, no te importaría... Vayamos a casa juntos. Oh, lo siento, estoy ocupado. Vaya, tenemos unas relaciones que hacer. La típica tía tímida. Por si no había suficientes cosas típicas y tópicas. Aunque ya lo hemos visto alguna vez. Pero... Ah, qué demonios. Vamos a casa juntos. Ok. Entonces iré a prepararme. Vaya, pensaba que todavía no era esto. Creo que podía haber hecho alguna otra cosa. Con el drogadicto es evidente que no voy a poder hablar todavía por si tontico. Y los exámenes me salen mal. Pero, qué demonios. Con la tía esta me voy. La primera con la que me he encontrado literalmente. La entrada principal. Eh, eh, está realmente bien. Que sí, cojones. Que... Quiero decir... Eh... Me... Estoy contenta de que... De que quieras... Pero... ¿Qué quieres decir? Sácate la zapatilla de la boca ya de una vez. ¿Has cambiado de idea o solamente relájate? Déjate llevar. Me interesan más jóvenes. Como la chiquilla del parque. Aún podemos ir. Lo malo es que ahora mis uno no nos da la recompensa por haber hecho el examen mediocremente. Tenemos que haber estudiado más. Como locos. ¿Qué quieres decir? ¿Has cambiado de idea o solamente relájate? Ponte a cuatro patas. Déjate llevar. Lo que quieras hacer será. Relájate. Eh, sí, no, no... No soy muy bueno hablando con chicos. Hay un montón de chicos en el consejo estudiantil. Así que debería ocuparme... Trabajar en ello. Oh, la escuela ya casi ha terminado. Vámonos. ¿Vamos a algún sitio? Directamente nos vamos para acá y ya está. Enfrente del dormitorio. Oh, lo siento. Estaba pensando qué decir. Estaba intentando... Escoger un tema que tal vez te podría interesar. Te puede hacer Sam, pero honestamente es un tío genérico que no tiene ningún interés en la vida. Pero no podía pensar en nada. No es culpa tuya, puede que sea culpa del protagonista. En ese aspecto te voy a dar la razón. Este es el dormitorio Iguatodai, ¿verdad? ¿Vives aquí? ¿Puedes decir Sam? Sí. ¿Mi casa está en la otra dirección? Deberías habermelo dicho. O fue... Fue rudo por mi parte. Fue mal educado por mi parte a no preguntar. Honestamente no me extraña que tampoco haya venido diciendo nada el tío este, pero ok. ¿Deberías habermelo dicho? Hablamos de cuchillos. Hablamos de navajas. De cuchillas de navaja. O sea, de cuchillas de afeitar. Y cosas así. Tal vez. ¿Deberías haberme lo dicho? O fue mal educado por mi parte a no preguntar también. O sea, un poco sí. Culpa tuya. ¿Deberías haberme lo dicho? La culpa es toda tuya. Número dos. He visto más por ahí. Fue culpa mía no haberte preguntado. No te disculpes, por favor. Es mi culpa. Sabía que estábamos yendo en la dirección incorrecta y no he dicho nada. Yo ya me quedo aquí. O sea, no te importa. Ya es que ya estoy enfrente, ¿sabes? Gracias, muchas gracias por hacer tiempo para mí, polleces-san. Chihiro, parece que aprecia tu compañía. ¿Quieres romper una botella? Eso podemos tenerlo en común a lo mejor. ¿Rompemos botellas juntos? Vamos a romper botellas juntos. Eso le gusta a todo el mundo. Una dos misteriosas suena en tu cabeza. Yo soy tú, tú eres yo. Vamos a ver qué arcana era esta que no me acuerdo. Justicia. Ahora tienes nuestra bendición para crear arcanas de la... O sea, personas de la justicia... Joder, de la arcana de la justicia. Me acuerdo del símbolo nada más para el de Persona 4, nada más. Pero bueno, porque las arcanas son las mismas. Has establecido un nuevo enlace social con una tía que apenas habla. O sea, que bien, la relación va a estar... Va a ser una relación silenciosa. Parece que Chihiro le está gustando. Sin embargo, todavía sois solamente conocidos casuales. Bueno, discúlpame, corre, corre, no llegues tarde. Cortémonos las venas con los cristales, de eso se trata.